¿Por qué decidieron por el nombre Ana y vos cortaste la tradición de la velarga también? Teníamos muchos nombres y Ana siempre estaba rondando y volvía a la lista de favoritos. Ese nombre era uno que eligió Beltrán, que me dijo, pero vos nunca lo usás. Claro, podés tu primer nombre. Podría usarlo. Claro. Y ahí, bueno, Robert, como que se le iluminó la idea, pero no lo definimos hasta el momento del nacimiento. No tuvo nombre en el embarazo. No es que la nombraban estando embarazada, claro. No, cuando nació nos miramos, la miramos y fue medio una transmisión de pensamientos. Dijimos, tiene cara de Ana, es Ana. Hoy no me imagino que se llame otra manera. Por supuesto.